Ande y cómprame un vestido y antes que el payo se vaya Ay, dice que me quiere igual que yo te quiero Más que a la aurora, más que a la aurora En el amor sé que volverá Como las sombras que vuelven y que van Y cuando el día vuelva, vuelva Me volverá a encontrar Son los corajeros, son los corajeros Hay los que llevan cinta en el pelo Hay los que llevan cinta en el pelo